cómo manejar con las dos manos personas en una situación no tienen movilidad en las piernas cómo hacer para conducir los tres pedales si un carro manual freno clutch freno acelerador sin duda para muchas personas esto sería un impedimento muchos pensaríamos venga es imposible hacerlo cómo hacerlo cómo conducir un auto con tres palancas acelerador clutch y freno y señores con la mano izquierda y pues con la mano derecha mover volante y barra de cambios el día de hoy vamos a ver eso la gente linda cuando el hombre es luis vicente y el de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos los conductores quieren aprender algo nuevo al volante lo primero que vamos a hacer aquí es que nuestro parcero carlos que más parcero carlos bien o no el parcero carlos nos va a enseñar a bajarnos y a subirnos del auto primero es cómo subirse al carro entonces listo acercamos nuestra silla lo más posible a la puerta bueno ahí vamos desadaptando a la silla toda la cosa y a pura fuerza miren se agarra acá de la manija del conductor monta las piernas obviamente pues con las manos y listo vamos ahí se va subiendo a pura fuerza miren palanca y ahí ya queda subida la persona miren así como se hace y pues ya el resto es pues obviamente desadaptarle las ruedas a la silla toda la cosa para poder subir como como operar el carro todo lo tienes que ver con la mano izquierda nuestra mano izquierda son nuestros pies en este caso ok cuál es el clutch cuál es el acelerador la palanca de la mitad es el embrague que estaba en la parte media de la palma de la mano para la palma de la mano para el embrague listo entonces con esa acción hacia el fondo y acciones en la palanca y metes el cambio y metemos el cambio listo perfecto y va soltando vas soltando un poco de a poco de a poco la palanca y con los con estos dedos que es el acelerador es el acelerador veo son el acelerador la de la palma el clutch entonces vamos a soltando y vas acelerando está duro listo listo ahí ya está arrancando listo perfecto ya el tema de espejos y eso pues eso sí es lo mismo que cualquier carro con el sistema convencional normal no listo vean aquí reversa close al fondo con la palma metemos ahí la reversa tinte a ver que no entra ya y ahí ya empieza a sacar suavemente listo y el freno es con el dedo gordo por lo que estoy mirando con el dedo gordo con el dedo gordo con el dedo gordo con el dedo gordo ya ya volvemos a primera ajá y vas jugando con el freno ahí uy es difícil o sea con el dedo gordo si le estás ahí frenando ya está uy no es mucha práctica y ahorita lo voy a hacer yo hoy yo voy a ser el aprendiz señoras y señores 15 segundos ahí está duro es un reto también es como cuestión de ya pues obviamente todo el tiempo haciéndolo haciéndolo pues ya eso es práctico listo entonces voy yo vamos a ver como nos va deseenme suerte y que no vamos a tirar el aveo que es tan bonito que está tira si algo me meto en pie fresco bueno va ahora cómo bajarse de un carro cuando estamos en silla de ruedas pues lo primero es que toca tirar bien para atrás el asiento porque obviamente pues necesitamos el máximo espacio posible pues para la silla ahí tenemos la silla como tal que colocamos en el piso la despliega súper bien listo entonces aquí tan abatimos el asiento pues para acceder a las ruedas ok y ahí ya de una vez coloca la rueda miren claro que sí y ahí nuevamente pues le hacemos el mismo procedimiento por el otro lado miren es una silla súper fácil de adaptar y ahora viene pues como bajarse como tal ya con la silla muy sencilla de armar eso sí listo le adapta ahí a los lados toda la cosa ajá perfecto muy bien eso tiene hasta su tabla de para pasarse y todo no tiene una ciencia o sea la verdad yo no he tenido idea de eso la verdad o sea no se me ocurre tan fácil eso y listo y miren hay ya un procedimiento que más o menos tarda un minuto ya con buena práctica y listo así se baja uno de un carro adaptado en silla de ruedas bueno señores hoy yo voy a hacer el buñuelo les voy a poner el cinturón ay hijo de madre cómo manejar esto bueno me tendrá paciencia yo igual voy a tener aquí mis piecitos por si acaso en el freno por si acaso y no voy a dañarle el carro a este man bueno listo ya iba a meter el pie me pone esto ya por favor gracias listo entonces la mano siempre en el calocha al fondo ay marica uy ese un clutch un de resto hueón uy no marica bueno venga ayúdame pa delante no toda nuestra primera no perro me siento como estoy volviendo a prender otra vez a manejar a ver que lo chao al fondo a te o nervios dices que bueno a ver primera y el freno es con este ah pero bueno uy perro claro y ahí para frenar esta una gonorrea listo que ella ya frene me la me va a confundir de pedal hueón listo aquí vamos mirando y girando acá uy perro que susto ahí estoy yo sacando el clutch no no me va a apagar a ver don buñuelo ahora yo soy don buñuelo ahora si vea uy perro esto si esta toda una experiencia bueno a ver voy a acelerar un poquito y vamos enderezando acá tin 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 ah no ya ahora si ya y aceleramos con no me viene yo pensando es que para acelerar el de arriba el de arriba si uy marito eso ya todo bien todo bien igual el carro delante es gris entonces todo bien que no no se nota tanto el rayo un hueón si disimula ok ah no pero ya ya estamos pero yo no voy a salir a la 30 hueón no baila perdida yo no voy a salir a la 30 va a poner el direccional con mi mano derecha lo pongo listo ahí ya saque todo el clutch segunda hijo de madre bueno ya levanté segunda listo aquí va acelerando tin 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 piecito sobre el freno tin 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 vuelvo al acelerador luego lo estoy haciendo como usted me dijo hueva ya me di cuenta segundazo ahí a fondo a fondo en segunda a ver freno y terminamos aquí con clutch freno bueno estoy uniendo los pedales no costo no estoy haciendo trampa uy perdón perdón nada frenado es que no tengo no tengo la de este no van a pitar perros no van a pitar cuando arranca bueno vuelvo a primera listo ya no esta gente está riendo toda de mí imagínense que yo nunca tengo cara de buñuelo en un video y hoy es el primer día para toda y primera vez no perros ya vean ya maestro maestro de maestro no jodas no mames no la metí listo y ahora si fue en segunda en pura acá señores no para ahí le vino yo nunca me metí tan buñuelo con un carro pero ahí vamos ahí le metí tercera ahora clutch al fondo uy marica voy frenando y clutch y freno 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 primero yo se va a meter el pie que weón ay marica se me cayó no se ha gustado weones y se me cayó la cámara no se ha gustado pero ahorita toca hacer ahí postproducción postproducción tercera saco el clutch y vuelvo al acelerador va a poder direccionar fin me le meto aquí madre stimmt si no no iba a ina y justamente Silicon can No, 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 no Ya, tranquilos Esteban me asustó y me asusté yo Se asustó Esteban y me asusté yo No, y sé que me lo más hizo de todo No encontré el freno, weón Que asustó Casi, casi me ganó el infierno Porque ahí me bajó las momijitas, weón Qué susto, barica Y yo dije, no, ya en última vez me voy a meter el freno de mano Qué susto Y es que como el Brian queda mirando el celular Entonces eso también me distrajo Ve ahí, mirando el celular de ahí, yo y yo Sí, es complicado ¿Ya? Ah, ya cambió Pere, papi, eh, qué man tan azaroso, weón Le freno en seco, pero Le freno en seco y le digo, ¿cuál es la marica? Tranquilos, tranquilos Tengo que ir acelerando Por perro de pitarme, weón, madre mía No, pero ahí voy, ahí voy O sea, un poco buñuelo, pero no se muestre Ya, ok, lo importante Solamente fue en las momijitas de casi cojo, weón Pero ya, no fue tanto No, pañeros, están a 30, weón Listo, aquí vamos a subir el direccional para girar a la derecha nuevamente Ya zanahorio, yo no voy a buscar males Sigan, señores peatones, claro que sí Yo vuelvo a primera, muchas gracias No, vean, vean, esa sí la hice retrucada, vean No, vean, esa sí estuvo muy trucada Ay, para los viejitos, no, que gonorrea, weón No están, pasamos adelante Hasta le paso al carro suavecito Aquí metemos un acelerón Y aquí freno para el reductor Y aquí punta taco Primera, pero punta taco lo hago con una mano No, no, yo... Ah, usted está mirando que... No, 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 yo estoy... No, 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 yo estoy... No, 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 no Ni que ahora los encuentro, weón Estoy supervisando No, ni que ahora los encuentro No, pero es que yo tengo el piso sobre el freno No, y tanto que yo tengo el piso sobre el freno Y cuando las monjitas no, ni lo encontraba, weón No, qué susto tan... Listo, ya Un poco matachinado Pero pues puede entender que es la primera vez que lo hago ¿Se me apagó el carro? Dos veces Hijo de adreo, pero listo Freno de mano Primera Y le puedo soltar todos los pedales en teoría Listo, ya ¿Qué tal? ¿Qué calificación me darías? Sobre 10, un 7 Un 7 Es que se me apagó dos veces Que a mí mato unas monjitas No, bueno, si Antes, gracias, gracias Me da buena canción Yo me la he puesto un 6 Pero bueno No, de verdad, bueno No, gracias parcero Severo Muchas gracias por compartirme esta nueva experiencia Y no, usted maneja mucho mejor que yo con la mano Pero mucho O sea, me gana 5-0 el partido Entonces, nada Aquí les dejo las redes del parcero Para que vayan y lo sigan Los que quieran clases presenciales conmigo para reforzarlo aprendido en la academia Tomará, venga, yo no vivo en Bogotá No puedo tomar clases contigo Listo, fresco Si usted vive en otro lado Desde otro país o algo así Puede tomar mi curso virtual Listo, en Patreon Mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes deberían de aprender Aquí se los dejo abajo Como comentario destacado Ya si en Facebook o en YouTube Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!